Yo recomiendo un libro que se llama Justicia de un profesor de Harvard que se llama Michael Sandel que en esa universidad hace como 20 años empezó a hacer este curso en la Universidad de Derecho que se llama así precisamente, Justicia. Hacemos lo que debemos, es el subtítulo del libro, está publicado en español y es una redacción muy brillante con un raciocinio muy claro, es muy fácil de acceder a ideas que son particularmente complejas y que están presentadas en un formato súper atractivo. Él plantea cosas como, ¿es justo que haya un servicio militar obligatorio? ¿Es justo que un futbolista o un animador de televisión gane tanta, tanta, tanta más plata que un profesor de escuela primaria? Son esas cosas justas, es justo que cuando hay un temporal, un huracán, el precio del agua potable suba 5 o 6 veces es precisamente porque hay escasez, en fin, todas esas cosas se responden de manera teórica y práctica en un libro que es realmente apasionante de leer, Justicia de Michael Sandel.